Número 5. Su base está hecha de polipropileno y elastómero flexible para la zona de los pies y las pestañas. Si lo desea puede utilizarlos con o sin zapatos gracias a sus amplios soportes laterales y sus dos pequeños puñales colocados al final le garantizarán una mayor direccionalidad. Son extremadamente fáciles de llevar, perfectos para todo tipo de usuarios, desde principiantes hasta profesionales. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Un diseño muy avanzado para esta aleta impreso en dos materiales con características muy diferentes. Un potente polipropileno para la pala y suaves elastómeros para el zapato e insertos protectores. El resultado es una aleta extremadamente ligera y equilibrada, de tamaño medio, con una sorprendente reactividad y un formidable rendimiento propulsivo. Los miembros laterales extendidos a lo largo de toda la longitud de la pala y dos pequeñas derivaciones en el extremo de la pala hacen que la aleta sea muy direccional. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Palau SAF son aletas muy especiales, destinadas a la natación y al snorkel, pero especialmente para todos los practicantes de deportes acuáticos que necesitan usar las aletas solo en ciertas situaciones. Tienen una pala muy corta y suave y una zapatilla que permite usarlas en un instante, incluso mientras están en el agua. La correa está equipada con un anillo resistente en la parte superior para inclinar la propia correa y para sujetar las aletas al cuerpo o al equipo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Es uno de los modelos más innovadores y vanguardistas de la marca. Su diseño ofrece un extraordinario rendimiento propulsivo, ofreciendo la mejor combinación de fuerza, potencia y estética. Su base principal está hecha de polipropileno, que es extraordinariamente resistente a la rotura. El zapato está reforzado en la parte superior, lo que evita la dispersión de la energía. Son realmente cómodos y no generan fatiga si se usan durante varias horas. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. Este modelo está diseñado para todo tipo de usuarios, desde los más curiosos que quieren experimentar un deporte marino hasta los que lo practican regularmente. Construido con materiales duraderos y ligeros. El diseño de este modelo es de tacón abierto, así que puedes usar las botas para mayor seguridad bajo el mar. Elija el tamaño y el color que se adapte a sus necesidades y prepárese para rendir mejor bajo el agua. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Cuenta y asegura de encontrar el enlace para hacer al aparakido. Un link para la descripción. Gracias por ver el video.